Bueno, pues muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras del máster que nos están viendo a través de los medios audiovisuales, también pues a todos los que han tenido a bien en una tarde calurosa de verano, venida hasta aquí, hasta la facultad, tanto profesores como alumnos de posgrado e investigadores invitados en esta casa. Con esta actividad concluye ya el año académico del máster oficial de Derecho Constitucional y bueno, pues queríamos acabar precisamente con un broche de oro, con la suerte que hemos tenido de poder contar para la clausura del máster con la presencia en estos seminarios del profesor Miguel Carbonell. El profesor Miguel Carbonell, pues creo que casi no hace falta ni presentarlo porque es extremadamente conocido, es autor de una vastísima producción bibliográfica, además, como todos ustedes saben, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de eso también tiene un centro privado de formación, el Centro de Estudios Miguel Carbonell, y también es columnista de los periódicos, con lo cual por todos lados es muy, muy, muy conocido. Es una de las personas que desde luego ha tenido un relieve importantísimo no solamente en México, sino también fuera de México, en América Latina, en Europa, y es uno de los que ha contribuido precisamente a introducir en América Latina el pensamiento del neoconstitucionalismo a través de varias obras que ha coordinado y que ha escrito sobre el tema que precisamente nos ocupa hoy. Hoy ha venido y le pedimos que precisamente, como ese es un tema de los suyos, y además un tema hoy en día también hasta un cierto punto polémico, con algunas de las cuestiones que están pasando, sobre todo en América Latina, pues le hemos pedido que efectivamente se hiciera hoy una lectura del neoconstitucionalismo desde la coyuntura actual, del debate actual que existe. Por tanto, pues muchas gracias por estar aquí, por hacer un hueco en tu apretadísima agenda de compromisos, y bueno, pues encantado de poderte recibir en esta que ya sabes que es tu casa. Bueno, pues muy buenas tardes, efectivamente muchísimas gracias. Yo sé que el mes de julio en España ya es un mes prácticamente vacacional, gracias a alumnos, profesores, colegas por estar aquí. Un saludo también a quienes nos están viendo a través de la web de manera remota. Y gracias por las generosas palabras de presentación y por su anfitrionía, desde luego a mi querido amigo Roberto Viziano, que él también, él sí, que ha influido en América Latina y que ha sido un constructor también del debate constitucional en América Latina. Yo lo que quería plantear para discutir, lo digo de arranque y lo digo con toda transparencia y con toda sinceridad, es este fenómeno del neoconstitucionalismo que yo creo que es una etiqueta que ha hecho fortuna, digamos desde el punto de vista editorial y desde el punto de vista de congresos y conferencias y discursos en el ámbito constitucional en América Latina y menos en España, pero en fin, algo también, en Italia un poco. Pero que se habla mucho del neoconstitucionalismo, pero no, creo que no nos hemos detenido o no hemos tenido el tiempo o la paciencia quizá, o no sé, en fin, el talento, para definir qué es. Entonces la pregunta que quiero intentar contestar con todos ustedes esta tarde es ¿de qué hablamos cuando hablamos de neoconstitucionalismo? Y me parece que el neoconstitucionalismo es un fenómeno a la vez descriptivo y prescriptivo. Es descriptivo de dos cosas que son un conjunto que agruparé, y acepto todas las críticas que valga la pena hacer porque desde luego es una cuestión opinable, es un fenómeno descriptivo de un conjunto de nuevas constituciones, nuevas constituciones que tienen ciertas características que las hacen diferentes a un modelo tradicional de constituciones, digamos, del último cuarto del siglo XVIII y de todo el siglo XIX. Es un modelo descriptivo también de una nueva forma de interpretar el derecho. La forma en la cual hoy interpretamos el derecho, incluido el derecho constitucional, creo que tiene rasgos, creo que tiene peculiaridades, creo que tiene características distintas a un modelo positivista clásico o un modelo de corte decimonónico, etc. Y en tercer lugar, es un modelo, como digo, también prescriptivo, no descriptivo, sino prescriptivo, es decir, de cómo se tendría que hacer o de cómo es conveniente hacerlo o de cómo sería útil hacer ciencia jurídica. La tarea de los teóricos. Estos son los tres ejes articuladores de lo que les quiero contar. ¿Cuándo arranca, en el primer aspecto, el neoconstitucionismo entendido como una descripción de nuevas constituciones? ¿Cuándo arranca? Podríamos trazar un hilo histórico que todos ustedes conocen y que por lo tanto no vale la pena detenernos demasiado en él, que es prácticamente la segunda posguerra. Cuando, digamos, se produce este fenómeno del nunca más al nazismo, al fascismo, etc. Creo que hay un conjunto de países, por lo menos un conjunto de países occidentales, que dice, no, a ver, el constitucionismo tiene que ser un constitución diferente. Este nunca más se tiene que articular jurídicamente. Tenemos que darle una forma porque aquí ha pasado algo que no se debe de repetir, además, y que ha causado muchísimo daño. También, por supuesto, Italia con la Constitución del 47, Alemania, la Ley Fundamental de Bonn del 49, y aquí la crítica, me anticipo a la crítica de poner todo junto cuando es muy diferente, pero bueno, la Constitución de la Quinta República Francesa del 58, luego las constituciones de las transiciones democráticas del sur de Europa, Portugal 76, España 78, y luego un diálogo constituyente y un diálogo constitucional con América Latina. Guatemala en el 85, Brasil en el 88, Colombia, muy inspirada, creo yo, bueno, no sé si hay gente de Colombia aquí y no estará de acuerdo mejor, pero Colombia, la Constitución del 91, muy inspirada por la Constitución Española del 78, la brasileña del 88, muy inspirada por la portuguesa del 76, evidentemente, y luego la reforma integral a la Constitución Argentina 94, y luego lo que algunos de nosotros hemos llamado los recién llegados, o digamos, por usar una expresión coloquial, los bebés del constitucionismo en América Latina, que son Bolivia, Ecuador, por supuesto, con tanto la de 98 como la de 2008, la de Montecristi, y Venezuela con la de 99, República Dominicana con la de 99, en fin, esa historia todos se la saben, no les estoy contando nada que no sepan, ese es el hilo histórico que cualquiera puede revisar metiéndose a Wikipedia, no hay nada nuevo ahí. Pero, ¿qué caracteriza estas nuevas constituciones? ¿Por qué son diferentes? ¿Qué es lo que las hace diferentes a la Constitución de Filadelfia, la norteamericana de 1787, o la propia Constitución de Cádiz en España, o las constituciones del siglo XIX? Yo creo que hay al menos tres o cuatro cosas que vale la pena señalar. Primero, la mucha mayor extensión del catálogo de derechos. Por ejemplo, Ecuador 2008. Empiezas a revisar artículos y artículos y artículos de derechos. Cabe recordar que la primera Constitución, en sentido moderno, esto también es materia de exclusión, pero yo creo que es la primera Constitución, ya como la Constitución del constitucionalismo, que es la norteamericana de 1787, la de Filadelfia, no tenía prácticamente derechos en su texto. Cuando se expide la Constitución, pasan por alto, luego hay un debate ahí entre Jefferson, que estaba como embajador norteamericano en Francia, y que asiste a los hechos, a la toma de la bastilla, y a la promulgación de la declaración francesa, y le escribe unas cartas a Madison, buenísimas, no se las han revisado, pero vale mucho la pena. Es un capítulo muy luminoso del pensamiento constitucional, reclamándole, Jefferson reclamándole a Madison, por qué no había incluido catálogo de derechos en la Constitución de Filadelfia. Y a partir de ahí se producen las 10 primeras enmiendas, el Bill of Rights, que luego terminan con las 27 enmiendas actuales. Pero, fíjense, de una Constitución como Filadelfia, donde prácticamente no había derechos, a Constitución como la colombiana, como la brasileña, con ese famoso artículo quinto, que tiene 78 fracciones, con un enunciado amplísimo de derechos, yo creo que ahí hay un cambio, hay un cambio importante. Y dentro de este catálogo de derechos, un modelo nuevo de norma jurídica también. Yo creo que todos estudiamos, o la mayor parte de nosotros, sobre todo los que tenemos cierta edad, estudiamos la carrera, los más jóvenes seguramente ya no, pero nos enseñaron un modelo de norma jurídica de matriz kelseniana, lo resumo en este concepto. ¿Qué quiere decir un modelo de norma jurídica de matriz kelseniana? Si A, entonces B. En donde A es un supuesto de hecho, y B es la consecuencia jurídica. Ese es el modelo de norma jurídica con el que pensamos el derecho, la mayoría de nosotros, en la carrera. Pero de pronto abres estas constituciones es si te enfrentas no a ese modelo de norma jurídica que hoy, después de las aportaciones de Hart, de Dworkin, en España de Atiense, Ruiz Maneo, en fin, se llaman reglas, sino que en este catálogo de derechos lo que hay es una abundancia de principios que te requiere de una interpretación distinta, como enseguida señalaré. Dos, una segunda característica de estas constituciones tiene que ver con la incorporación, digamos, masiva, muy importante, muy contundente, de normas materiales de actuación de los poderes públicos. Es decir, hay un discurso, una parte de este discurso constitucional, que luego se plasma en las distintas asembladas constituyentes, de incorporar los grandes principios de la economía, los grandes principios de las políticas públicas, en diferentes materias, etc., al texto constitucional. Si ustedes leen, por ejemplo, muchos, tanto libros como artículos de Kelsen, Kelsen dice, ¿qué debe tener una constitución? Las fuentes del derecho. Y uno de repente ve, Ecuador, Brasil, México, etc., constituciones fuertemente materializadas, donde le dicen a los poderes públicos, tienes que construir viviendas o tienes que tener un programa de vivienda, tienes que proveer educación, salud, cuidar el medio ambiente, etc. Bueno, yo creo que ahí hay un cambio, yo creo que hay un cambio importante en el contenido de los textos constitucionales. Y luego, una tercera novedad en este primer sector que creo que vale la pena destacar, es una regulación mucho más detallada de las fuentes del derecho. Con algunos temas que luego han dado lugar a polémicas, a discusiones, a una literatura, pues, creo yo, bastante desarrollada, sobre la relación entre las fuentes. Esta idea que está en la constitución norteamericana, la constitución como the supreme law of the land, la ley fundamental sobre la tierra, pues hoy vemos que no necesariamente es así, porque las constituciones van junto, van de la mano con tratados internacionales de derechos humanos, en Europa con un acomodo del derecho comunitario, por ejemplo, que viene a transformar el sistema de fuentes, se incorporan regulaciones detalladas de fuentes del derecho que provienen del poder ejecutivo, facultad reglamentaria, decreto ley, en España, por ejemplo, facultades normativas del poder ejecutivo, los propios procedimientos de recepción del derecho internacional, cómo se incorporan los tratados, qué jerarquía tienen los tratados, dónde están ubicados en el ordenamiento jurídico, fuentes de creación, digamos, consensual, como el contrato, el contrato colectivo en el ámbito laboral o el contrato ley, etcétera, que también encuentran algún pequeño espacio en los textos constitucionales. Entonces, a mí me parece que si tomamos en cuenta estas tres características y otras, muchísimas otras, esto no es en modo alguno una lista, por supuesto, completa ni cerrada, podríamos incorporar cuanto ustedes quieran, pero me parece que estas características dan cuenta de un nuevo modelo de constitución. Después de la segunda posguerra cuando hay que redactar constituciones nos planteamos todos estos temas y entonces ya no es Filadelfia, ya no es Cádiz, ya no son las constituciones del siglo XIX, creo que hay un fenómeno ahí peculiar, interesante y que en parte el neoconstitucionalismo lo toma como objeto de estudio para hacer un ejercicio descriptivo, nada más, es una mera descripción, está pasando esto, hay textos constitucionales que son diferentes a los que teníamos antes de 1947 o 49 o 58 o 76 o 78, etc. Segundo punto, derivado en parte de esto, yo creo que como consecuencia de que los textos constitucionales han mudado, han cambiado de modelo y han incorporado estas características, necesitamos una nueva forma de interpretación, ¿por qué? Pensemos en este punto que les comentaba, ya no solamente reglas sino principios, un principio es una norma jurídica que o bien no tiene supuesto de hecho o bien no tiene consecuencia jurídica o bien tiene supuesto de hecho y consecuencia jurídica pero determinados de una manera extraordinariamente abstracta, el artículo cuarto de la Constitución Mexicana en uno de sus párrafos dice toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. ¿Qué está diciendo exactamente? ¿Cuándo se cumple? ¿Cuándo se viola? En el modelo de reglas que es el modelo con el que estudiamos, repito, el modelo que el señaló, las normas eran relativamente fáciles de determinar cuándo se violaban. Un modelo de regla es aquel que dice no puedes circular por la avenida Blasco y Baña, estoy inventando, a más de 80 kilómetros por hora. Si tú vas a 90 kilómetros por hora violas la regla. Si tú vas a 70, cumples la regla. Pero cuando una norma jurídica dice toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa, ¿cuándo se viola? ¿Cuándo se cumple? ¿Qué tiene que hacer el poder público para dar cumplimiento a esa norma? Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado. ¿Qué significa? Y como no está determinada exactamente el área, el ámbito, el alcance de estos principios, surge una amplia conflictividad entre ellos. Hay todo un constitucionalismo de los conflictos constitucionales, de los conflictos entre principios, que es en parte, en alguna medida, el desarrollo de la teoría, tanto de la argumentación jurídica como la teoría de los derechos fundamentales de autores tan importantes como Robert Alexi. Entonces Robert Alexi dice los principios son mandatos de optimización. Esto quiere decir que el intérprete los tiene que llevar tan lejos como sea posible, tomando en cuenta las circunstancias fácticas y las circunstancias jurídicas. Las circunstancias jurídicas, dice Robert Alexi, estarán dadas por principios en sentido contrario. Tú tienes un principio que es la libertad de prensa. Lo puedes llevar hasta dónde puedes llevar la libertad de prensa. Hasta donde tope, hasta donde choque, con un principio digamos, no contrario, pero de alguna forma que lo limita, que es el derecho al honor o el derecho a la intimidad o el derecho a la propia imagen, en fin. Y entonces se da una altísima complejidad derivado del tipo de normas que están en la Constitución. Evidentemente los ejemplos sobre conflictividad constitucional son innumerables. en cualquier revisión que hagamos de la jurisprudencia de nuestras cortes o tribunales constitucionales lo podemos ver. Libertad de prensa contra derecho a la intimidad, no discriminación versus libertad de trabajo, derecho de propiedad versus medio ambiente, en fin, ya ustedes lo conocen perfectamente. Y eso nos obliga, y aquí viene un segundo punto dentro de este, de esta gran segunda área de reflexión sobre el neoconstitucionismo, nos obliga a incorporar un método argumentativo, interpretativo, que tiene, creo yo, un grado de originalidad muy importante que no estaba en la visión tradicional del derecho y que no estaba antes de la segunda posguerra, que para ponerlo todo en una sola palabra llamaré ponderación. Yo creo que la mayoría de nosotros nos educaron en la carrera en un modelo argumentativo y en un modelo interpretativo que también para ponerlo en una sola etiqueta, en una sola palabra llamaré subsunción. El silogismo, premisa mayor, premisa menor, conclusión lógico necesaria. Claro, el silogismo funciona muy bien cuando tienes una regla, es decir, cuando tienes un supuesto hecho y tienes una consecuencia jurídica. Entonces, el intérprete lo que tiene que hacer es determinar la norma aplicable, verificar los hechos, está aprobado que, y llegar a una conclusión. La consecuencia jurídica es esta. Pero cuando no tienes una regla, cuando lo que tienes son principios y principios que chocan, principios que están permanentemente en conflicto, pues tienes que desarrollar argumentaciones ponderativas. Y, evidentemente, la ponderación que ha tenido un enorme éxito en el campo doctrinal y en el campo jurisdiccional, sobre todo en nuestros países de América Latina, yo creo que no hay tribunal constitucional en América Latina que no haya hecho ponderación, incluido el Tribunal Constitucional Español, por supuesto, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero ha recibido muchísimas críticas. ¿Por qué? Pues porque la ponderación finalmente es otorgar peso concreto, un peso específico, a cada uno de los principios que pudieran estar en conflicto. ¿Cuánto pesa la libertad de prensa frente al derecho a la intimidad? Entonces, la crítica es ¿cuánto pesa? ¿Pero cómo se pesa? ¿Hay una báscula? Dice Juan Antonio García Amado, por ejemplo, hay un ponderómetro, hay una especie de aparato que nos permite saber cuánto pesan los derechos y entonces un autor, bueno, el gran autor, la gran referencia, ustedes lo conocen y lo han leído, por supuesto, es Robert Alexi, pero de pronto en un libro que se llama Facticidad y Validez que publica en España Trota, Habermas le envía un misil, un golpe en profundidad y le dice esto es un discurso teórico que encubre una gran arbitrariedad jurisdiccional, ¿por qué? Porque al final es el juez el que dice cuánto pesa, en este caso pesa más la libertad de expresión, en este caso pesa más el derecho a la intimidad, en este caso prevalece la no discriminación frente a la libertad religiosa, entonces, Habermas que es un titán, digamos que es una potencia intelectual, no es cualquier, digamos, es un tipo con mucha formación, dice, a ver, a ver, esto es un rollo, esto es una formalización de un discurso jurídico que encubre una profunda arbitrariedad judicial, porque al final cuánto pesa, pues depende del juez que lo pesa, si hay jueces conservadores o si hay jueces progresistas o si el tribunal tiene esta tendencia jurisprudencial, pues va a dar tal o cual resultado, pero ciertamente se usa y hay muchas críticas a la ponderación y yo siempre que he discutido con los críticos, incluyendo a García Amado en España, por supuesto, lo que nunca he visto es un discurso de sustitución de la ponderación, la ponderación tiene problemas, la ponderación es criticable, o la quitamos, ¿qué ponemos? Y ahí es donde los críticos de la ponderación dicen, bueno, no, Ferraioli, por ejemplo, ahora que últimamente ha estado muy crítico de la ponderación y de Alexi, Ferraioli dice, bueno, una ponderación equitativa, o sea, una interpretación que no permita al juez crear nuevos estándares, nuevas reglas, porque la ponderación termina con la creación de una regla nueva aplicable al caso concreto y solo al caso concreto, bueno, una cosa equitativa y una, no hay un modelo alternativo, entonces, nos puede gustar menos o nos puede gustar más la ponderación, pero que yo sepa, no hay un modelo alternativo hoy en el ámbito, digamos, del pensamiento jurídico a la ponderación, a la ponderación y otro concepto que este, este viene de antiguo, pero que, o sea, quiero decir que viene de mediados del siglo XIX, pero que se ha introducido con enorme fuerza en el derecho constitucional y que creo que es un eje articulador del neoconstitucionalismo, que es la proporcionalidad, la proporcionalidad se inventa en Alemania a mediados del siglo XIX en el derecho, en el ámbito del derecho administrativo y particularmente del derecho de policía, digamos, en el derecho de las medidas administrativas o el derecho administrativo sancionador, pero se va ampliando progresivamente y hoy en día también, yo creo que no hay tribunal constitucional, no hay corte constitucional en América Latina que no, y incluyo, por supuesto, al Tribunal Constitucional Español y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no haga uso de la proporcionalidad y también los autores, digamos, quienes escribimos o quienes abordamos temas de interpretación constitucional, de argumentación constitucional, también nos referimos de forma omnipresente prácticamente este principio de proporcionalidad que, y lo digo para los estudiantes, los profesores lo saben perfectamente, pero que no hay que confundir con la ponderación, la ponderación es uno de los pasos del test o examen de proporcionalidad, pero son dos cosas distintas, lo digo porque he estado en eventos académicos de América Latina y he leído sentencias donde se usan como sinónimos absolutos, no tiene que ver, una cosa es ponderar, que es, repito, señalar o especificar peso concreto para cada uno de los derechos que estén en conflicto y la proporcionalidad que es una forma de determinar la validez de una restricción a un derecho fundamental, si tenemos un derecho fundamental, tenemos una norma de desarrollo en el ámbito legislativo, por ejemplo, y queremos saber si esa norma de desarrollo es o no compatible con el derecho fundamental en cuestión, aplicamos la ponderación, no, la ponderación solamente se puede aplicar cuando hay conflicto de normas que además tengan el mismo rango, no vamos a ponderar nunca ley contra reglamento, constitución versus ley, eso es una operación jurídicamente inviable, se ponderan normas del mismo rango jurídico, pero la proporcionalidad sí, entonces tenemos un derecho fundamental, tenemos una norma de desarrollo, queremos saber si esta norma de desarrollo es o no compatible con el derecho fundamental, que aplicamos, test de proporcionalidad con los tres pasos de Robert Alexi o los cuatro pasos que ha determinado el Tribunal Social Federal Alemán, la Corte Mexicana, en fin, y ustedes ya lo saben, pero en todo caso, esta unipresencia de la proporcionalidad me parece que también es un desarrollo importante y finalmente, para terminar este segundo gran aspecto del neoconstitucionismo, creo que se han desarrollado una serie de pautas argumentativas nuevas, nuevas después de la segunda posguerra, de menor alcance que estas que ya he señalado, pero que vale la pena tener en cuenta. Hoy, si uno lee sentencias, quiere decir, casos reales que están resolviendo las cortes y tribunales constitucionales alrededor del mundo, se encuentra con argumentos pro persona, por ejemplo, un tipo de argumentación pro persona, se encuentra con interpretación conforme, con el principio de interpretación conforme, con un fenómeno también muy importante que viene de Alemania de los años 50, la llamada Drit Birkun, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, yo creo que todo esto es nuevo, a ver, es nuevo, no es que sea de la semana pasada, pero es nuevo en el sentido que no estaba en el primer constitucionalismo, en el constitucionalismo del último cuarto del siglo XVIII, entonces yo lo agrego también a este listado, y para dar cuenta del último elemento, del tercer elemento, el elemento de cierre, creo que también tenemos una, dentro del neoconstitucionalismo, pondría yo una prescripción, no es una descripción, los dos anteriores eran descriptivos, porque los textos constitucionales ahí están, no los hemos escrito nosotros, bueno, Roberto habrá escrito alguno en América Latina, pero nosotros no, yo alguna reforma en México, pero en fin, ahí están, las nuevas pautas o nuevas formas de interpretación, ahí están, hay que verlas, hay que revisarlas, hay que criticarlas, hay que sistematizarlas, en fin, pero ahí están, pero este tercer elemento sí es prescriptivo, es decir, cómo debería hacerse ciencia jurídica en este modelo, cómo deberían los teóricos, los profesores del derecho, quienes analizan en los ordenamientos jurídicos, hacer su trabajo, y aquí hay un modelo, creo también, me parece, distinto, ¿en qué sentido distinto? Por ejemplo, esto es algo que ha trabajado Ferrayola y muchos de sus libros, creo que una de las tareas que nunca hubiera pensado Kelsen, es más, Kelsen lo hubiera expresamente rechazado, es la permanente, el deber permanente de quien hace ciencia jurídica, desde el punto de vista constitucional, de denunciar antinomias y lagunas, las antinomias, entendidas evidentemente en su sentido técnico-jurídico como la contradicción entre normas, que son, dice Ferrayola, en alguna medida fisiológicas a los ordenamientos jurídicos complejos, evidentemente, si tú, si nos regresamos a uno de los aspectos del primer punto que dije, si tienes una regulación más o menos detallada, más o menos amplia de las fuentes del derecho, y tienes una estructura compleja en tus ordenamientos jurídicos, fisiológicamente vas a tener antinomias, si no hay legislador perfecto, este modelo de legislador racional, que en algún momento pensaron en el código Napoleón, etc., esto en la práctica no existe, con lo cual los legisladores van haciendo su trabajo y en las leyes hay contradicciones con la constitución, y luego viene la facultad reglamentaria y también hay contradicciones con las leyes, entonces, hay un conjunto de antinomias que quienes nos dedicamos a hacer ciencia jurídica tenemos que denunciar, no tenemos que describir solamente cómo es el ordenamiento jurídico, sino cómo debería ser, aquí hay una contradicción, esto sería bueno que un tribunal se encargará de invalidarlo, de retirarlo del ordenamiento, y también una permanente denuncia de las lagunas, es decir, normas inactuadas, si tú tienes, como ya lo dije, catálogos extensísimos de derechos, si tú tienes una serie de mandatos constitucionales, de actuaciones materiales a cargo de los poderes públicos, y los poderes públicos, una vez cerrados los procesos constituyentes, ya se ocupan poco de leer la constitución y están en otra dinámica, los poderes públicos están, pues, en la dinámica de los políticos, en la dinámica, no sé, en otros países como sea, en México le llamamos grilla, digamos, en la política pequeña del día a día, la barata, de cómo me reelijo, cómo obtengo un beneficio aquí, cómo genero una clientela, porque en eso están los políticos, y entonces no desarrollan ni las políticas públicas, ni los diseños legislativos que las constituciones ordenan, y ahí es donde se genera la labor, y ahí hay una tarea del teórico, ahí hay una tarea de quien hace ciencia jurídica para denunciar esto, y si esto es así, esto puede ser discutido, y ha sido discutido, y también han criticado mucho a Ferraioli por esta, digamos, por esta invitación a los teóricos a realizar esta tarea, pero si ustedes están de acuerdo con esto, lo cierto es que habrá que reconocer que la ciencia jurídica tiene un papel creativo, y no solamente descriptivo, que es el anti-Kelsen, creo yo, es decir, Kelsen, tú cuéntame, tú al escribir tu manual de derecho constitucional, cuéntame cómo es el ordenamiento jurídico, y no me digas nada más, cuéntame cómo son las normas, cómo se estructuran, cuáles son las fuentes del derecho, y ya, sin embargo, esto nos plantea una tarea creativa también, de quienes hacemos derecho, de quienes hacemos ciencia jurídica, en este mismo ámbito de la ciencia jurídica, creo que se ha desarrollado por parte de muchos autores, pero diría singularmente por Ronald Dworkin, este gran filósofo del derecho norteamericano, ya fallecido, una distinción que ha permeado en la práctica constitucional, y que creo que vale la pena poner a consideración también, porque es algo, desde mi punto de vista, bastante nuevo, que es la diferencia entre casos fáciles, casos difíciles, y casos trágicos, y por qué es importante esta diferencia, porque en el modelo subsuntivo, en el modelo del silogismo, con el cual muchos de nosotros estudiamos, pues, no quiero tampoco caer en una postura ingenua de pensar que la subsunción es fácil de hacer, yo creo que la subsunción es terriblemente difícil de hacer también, terriblemente difícil, pero en el modelo subsuntivo nunca te enfrentabas a casos trágicos, sobre los cuales, me imagino que todos podríamos poner ejemplos, temas como eutanasia, temas como aborto, casos límite de no sé qué, o sea, la sentencia que la conversábamos en la comida, la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre el derribo de aviones, sobre el derribo de aviones, son casos que verdaderamente te plantean una, o por ejemplo, para poner un ejemplo todavía más reciente, que los amigos ecuatorianos lo han de tener muy fresco, la sentencia de la Corte Constitucional ecuatoriana sobre matrimonio igualitario, donde pronto hay una norma constitucional que dice el matrimonio es entre hombre y mujer, pero con una interpretación basada en los tratados internacionales, la opinión consultiva de la Corte Interamericana, o la 24, etc., dicen, pues sí, habrá una definición constitucional de matrimonio, pero los tratados de derechos humanos, y entonces, son casos, desde mi punto de vista, son casos difíciles, son casos que incorporan una, pues a ver, lo voy a decir, a lo mejor esto también genera discusión, pero incorporan una cierta creatividad judicial, por ejemplo, en México hay varios casos en donde la Corte Suprema se ha basado para fallar en un sentido o en otro, en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que no está previsto en la Constitución mexicana, es un derecho de creación pretoriana, digamos, jurisprudencial, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y entonces, se ha reconocido, por ejemplo, para, la primera vez fue en 2008, para un tema de cambio de acta de nacimiento de una persona transexual, se ha reconocido para invalidar las causales de divorcio que estaban en los códigos civiles, el código civil no puede determinar cuáles son las causas para que una persona se quiera divorciar, si se quiere divorciar, se tiene que divorciar sin acreditar ninguna causa, ¿por qué? porque está ejerciendo su derecho al libre desarrollo de la persona, consumo lúdico de marihuana, ninguna norma en sede administrativa puede prohibirlo, porque es ejercicio de este derecho fundamental, y la cuarta y última también muy significativa, en la práctica, digamos, el plazo para que personas divorciadas se vuelvan a casar, en los códigos civiles de México se establecían nueve meses o doce meses y luego los civilistas daban una serie de explicaciones por si la mujer estaba embarazada, no sé qué, del anterior marido, bueno, un rollo, la corte dijo, no, si tú te divorcias al día y te quieres casar al día siguiente, te puedes casar al día siguiente, ¿por qué? porque es el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y un último aspecto, un último aspecto dentro de este tercer gran sector del neoconstitucionalismo, es que creo que se le da un mayor énfasis a la argumentación, creo que en América Latina es evidente, espero que desde España también se observe de esta manera, hoy en día una buena parte de los estudios jurídicos y del discurso jurídico más atractivo, creo yo, está en temas argumentativos, esto también es el antikelsen, si ustedes revisan teoría pura del derecho o teoría general del Estado o los problemas capitales de la teoría jurídica del Estado, en fin, o las obras sobre la justicia constitucional de Kelsen, la idea esta del tribunal constitucional, no hay ni un viso de argumentación, no hay libros de argumentación antes de la segunda posguerra, hoy hay un boom, hay una eclosión, hay una fascinación por los temas argumentativos, y esto también es muy significativo, creo que, ¿por qué? ¿por qué hay tanto interés por la argumentación? Bueno, por esas constituciones llenas de principios, por esa apelación constante a la ponderación, por los retos de la proporcionalidad, etc. Cuando me ha tocado exponer este tema en diversos foros, porque yo en esto empecé en el 2003 con una compilación que recordaba Roberto publicada por la editorial Trota, que luego circuló mucho en América Latina, etc., me decían, bueno, esto está muy bien, pero nada de esto es nuevo, nada de esto es nuevo. constituciones largas, fuertemente materializadas, con normas de forma previa, ya había, la de Querétaro, por ejemplo, la mexicana, porque era una constitución muy larga desde el origen, etc. La interpretación basada en principios, no, no, a ver, derecho administrativo alemán, siglo XIX, sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos, ciencia jurídica no solamente descriptiva, tipo Kelsen, sino prescriptiva también, Jering, siglo XIX. Bueno, entonces, ¿es nuevo? ¿O es un constitucionalismo evolucionado? ¿O en efecto es un neoconstitucionalismo? ¿Dónde está lo nuevo? Y mi respuesta en estos debates es que lo nuevo es el conjunto. Es decir, nunca antes habíamos tenido las tres cosas juntas, que son nuevos textos constitucionales, nuevas formas de interpretación y un papel renovado de la ciencia jurídica. Mi respuesta sería, ¿hay algo nuevo? Sí. ¿Qué es eso nuevo que hay? El conjunto que cambia radicalmente, digamos, en términos deportivos diría, cambia la cancha, el terreno de juego, digamos, del debate constitucional en América Latina y en alguna medida en Europa. ahora, ¿cómo, digamos, por poner tres ejemplos, ¿todo esto en la práctica funciona o es una idea de profesores? ¿Es una idea para dar conferencias, para dar cursos o hay un cambio en la práctica? Bueno, yo creo que hay un cambio en la práctica. Yo creo que esta teoría neoconstitucional se ha proyectado aspectos prácticos que vale la pena considerar. Les pongo tres, tres ejemplos nada más, uno de ellos que ya lo mencioné en parte. El primer ejemplo práctico, porque no tengo tiempo de explicarlo con detalle, pero por ejemplo, una de las grandes aportaciones del neoconstitucional se llama la constitucionalización del ordenamiento jurídico. En el texto de 2003 incorporé este artículo de Ricardo Guastini, donde describe las siete condiciones, dos necesarias, las otras no necesarias, pero dos suficientes, pero no necesarias. En fin, ahí están las condiciones de constitucionalización y yo creo que esto es un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque hoy el derecho civil, el derecho laboral, el derecho penal se tienen que interpretar, se tienen que leer a la luz de la constitución. Ricardo Guastini en su texto lo describe de forma maravillosa. Él dice, la constitución invade, la constitución permea, la constitución de alguna forma va transminándose, va bajando al resto del ordenamiento. Yo me acuerdo de una de las primeras clases que tomé en la facultad de Derecho de la UNAM en primer semestre de la carrera. Nos dijeron, a ver, desde el Derecho Romano, en la clase de Derecho Romano, me dijeron, a ver, Derecho Público y Derecho Privado. Y las reglas son distintas, no se confunden. Una cosa es Derecho Público y otra cosa Derecho Privado. Hoy esa diferencia deja de tener sentido. Déjenme exagerar. Voy a exagerar, es una exageración, pero lo hago con ánimo provocativo. Hoy todo es Derecho Público. Hoy el Derecho Mercantil se tiene que leer a la luz de la Constitución. Hoy el Derecho Civil está constitucionalizado también. Es un cambio práctico, no es un cambio teórico. No es algo así abstracto. Esto funciona de esta manera en la práctica. Y voy a mencionar esta palabra, ya no la explico por no extenderme demasiado, pero vamos a pasar, hoy ya estamos pasando, hoy ya hemos pasado de la constitucionalización del ordenamiento jurídico a la convencionalización del ordenamiento jurídico. Esta idea de que la Constitución permea y todo eso, ahora es la convencionalidad lo que permea, lo que determina los significados de las normas jurídicas. Segundo efecto práctico, los derechos fundamentales en la esfera privada. Creo que ahí también, esto daría para una conferencia en sí mismo, lo apunto nada más, pero creo que es un efecto en la práctica muy importante. La idea de que en el tráfico mercantil, en el tráfico, seguramente como consecuencia de lo anterior, pero el hecho de ver cómo se va imponiendo a las relaciones jurídico-privadas la lógica de los derechos fundamentales es espectacular. Espectacular. Y creo que no lo habíamos visto antes. Creo que había antecedentes en Alemania con las famosas sentencias de los años 50, etcétera, pero creo que esto se ha dado ya de una manera expansiva muy, muy importante. Y el tercer rasgo, lo que yo había mencionado, no abundo en esto, un papel protagónico de los teóricos. Es impresionante, pero cuando uno ve, por ejemplo, acaba de salir un estudio dirigido por un profesor de la Universidad Bolonia, Lucho Pegoraro, que es especialista en Derecho Comparado, de cuáles son los autores más citados, los autores que más se citan en las sentencias de tribunales y cortes constitucionales en América Latina. Bueno, el número uno, y luego el estudio divide entre nacionales y extranjeros, la gente del país y gente de otros países. El número uno en casi todas las cortes o tribunales constitucionales de América Latina extranjero, Robert Alexey. El número uno. El número dos, Luigi Ferraglioli. El número tres, no sé si hay gente de Colombia o no se está viendo gente de Colombia, pero esto es algo para sentirse orgullosos, Carlos Bernal Pulido. Bueno, eso es. Y con enorme influencia, con enorme influencia. Luego dejo para otro momento, si quieren lo discutimos después. Bien citados, mal citados, bien entendidos, mal entendidos. Bueno, esto, sí, yo tengo también muchas dudas de que, porque si citan la fórmula del peso de Alexey, no creo que muchos la hayan entendido, pero bueno. Pero en todo caso, están ahí. Quiere decir que alguien se tomó la molestia de saber quién es un señor Robert Alexey, de decir qué ha escrito, qué ha hecho y cómo lo puedo yo aplicar a casos concretos. Y esto es algo que yo estoy seguro que no se veía. O por ejemplo, también sacaron un estudio hace unos cinco años, a lo mejor un poco más, de cuál es el autor más citado por la Suprema Corte de Estados Unidos. El doctrinario más, el profesor vaya, más citado por la Suprema Corte de Estados Unidos. ¿Cuál dirían? ¿Cuál pensarían que? Yo pensé que Dorqueta. ¿Quién ha dialogado con ellos? Y en un sentido crítico además, ¿no? Dorquen. John Rawls. John Rawls. El más citado es John Rawls. Increíble, ¿no? Bueno, a mí me pareció. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Un protagonismo. Y para terminar, yo evidentemente, pues ya lo vieron ustedes, vengo a defender la idea del neoconstitucional, vengo a defender la etiqueta, el concepto de neoconstitucional. Creo que sí hay algo ahí que es nuevo, creo que es algo más útil, creo que ha aportado cosas positivas al debate constitucional en Iberoamérica, pero también quiero ser muy precavido y quiero señalar para terminar, para cerrar esto, que es un modelo desde mi punto de vista todavía en construcción. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio del neoconstitucional es algo que está en construcción también. El modelo teórico no puede estar acabado si el objeto de la teoría no está acabado. Y la verdad es que el Estado Constitucional en América Latina, en Iberoamérica probablemente, pero en América Latina específicamente, está en construcción. ¿Qué falta? Cuatro apuntes, cinco apuntes rápidos. Primero, un control efectivo del poder. En esto, el neoconstitucionalismo no se puede separar ni puede abandonar la idea clásica del constitucionalismo. ¿Por qué tenemos constituciones? ¿Por qué el pensamiento ilustrado lucha contra la irracionalidad del poder absolutista o del Estado absolutista? Para controlar el poder. Esto está en Locke, esto está en Montesquieu. Que sea neoconstitucionalismo no quiere decir que dejamos de leer a Montesquieu y que hagamos una lucha por un control efectivo, y ojo, efectivo del poder, no nominal. Porque claro, en la letra de las constituciones, sí. Claro, checks and balances, cortes de cuentas, sí, sí, claro. Y luego, por debajo del agua, cantidad de atropellos y cantidad de abusos. Dos, la eficacia de todos los derechos. En ese programa constitucional tan ambicioso, en esos catálogos de derechos tan amplios, la verdad es que nos falta muchísimo por avanzar en temas de eficacia, de cómo cerramos la brecha. Siempre me acuerdo, yo y en la comedia también se lo comentaba Roberto, siempre me acuerdo de ese fabuloso libro, pero luminoso libro de Carlos Santiago Nino, Un país al margen de la ley. Países anómicos completamente, áreas completamente alejadas del Estado de Derecho. Y en ese sentido tenemos que pensar y mejorar la eficacia de todos los derechos. Tres, algo en lo que ha reparado y ha escrito bastante Ferragli mismo, o Habermas en su momento también, un constitucionalismo más allá del Estado Nacional. Hoy pensar el constitucionalismo de base nacional, cuando tienes una serie de fenómenos, digamos, de conceptos que atraviesan las fronteras sin detenerse a pensar, me parece un tanto ingenuo. Hoy queremos derechos para todos, tenemos que pensar el constitucionalismo más allá de las fronteras. También es algo que apunto, merecería seguramente un análisis más detallado, pero lo dejo ahí para la reflexión. Yo de pronto, yo también estoy en el ejercicio práctico de la profesión y de pronto me encuentro a fiscales, le pongo esta etiqueta de fiscal, en México lo llamamos ministerio público, persiguiendo delitos de corrupción en el ámbito de su jurisdicción, con sus herramientas, con su alcance. Y son, algunos son amigos y otros son alumnos, en fin, y me cuentan, no, lo que pasa es que el tipo este depositó, abrió una cuenta en Bahamas y de Bahamas transfirió 10 millones de dólares a Suiza y en Suiza luego crearon una sociedad pantalla, una sociedad opaca en Luxemburgo. Esta estaba participada accionarialmente por otra sociedad opaca que tenía su sede en una isla. Entonces, yo digo, a ver, un ministerio público, un fiscal, actuando con su equipo de gente ahí, de apoyo, persiguiendo estos delitos. O sea, ¿cómo diablos se hace? ¿Cómo diablos? O el derecho al medio ambiente que tiene una connotación global también, en fin, una serie, lo que yo veo es una serie, o nuestros teléfonos, nuestros teléfonos que, por ejemplo, siempre también me gusta poner este caso, si nos llega una amenaza por el inbox de Facebook o por el inbox de Twitter, desde una cuenta abierta en un paraíso fiscal o desde una cuenta abierta en un país de estos remotos, en fin, ¿lo denuncias dónde? ¿Quién surte la competencia para conocer esa denuncia? ¿Cómo se persigue eso? ¿Qué trascendencia tienen los ámbitos locales? Y lo apunto, constitucionalismo más allá del Estado Nacional. Un cuarto reto, digamos, desafío también en este modelo en construcción, la regulación de los poderes salvajes, lo que Ferragoli mismo ha definido como los poderes reales, porque si leen, si volvemos a leer, que siempre es muy bueno, el Espíritu de las Leyes de Montesquieu o el segundo tratado sobre el gobierno civil de Jean Locke, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Esos son los poderes hoy? Yo creo que no. Yo creo que esos son algunos poderes. Si entendemos por poder quien tiene la capacidad de determinar la conducta de otra persona. En cambio, hay áreas completamente salvajes, completamente ajenas a cualquier tipo de regulación jurídica respecto a las cuales también tenemos que generar algo. Y luego, y por último, aunque esto es muy diferente porque es una cuestión ya mucho más técnica, pero a mí me interesa muchísimo y me apasiona incluso, creo que tenemos que mejorar la argumentación. Creo que hay muchísimas conferencias y Robert Alexi va muchísimo a América Latina y da muchas conferencias y sus libros se venden muy bien, pero creo que muy poca gente sabe hacer un buen examen de proporcionalidad. creo que muy poca gente sabe ponderar de manera racional, no de manera arbitraria, técnicas argumentativas, incluso la propia interpretación más básica, la interpretación literal, que muchas veces damos por hecho. Bueno, la interpretación literal, hay que tomar la letra de la norma, pues tiene sus cosas también. Entonces, yo creo que ahí hay un área de desarrollo cualitativo importante también para el presente y el futuro de este modelo en construcción del Estado constitucional de derecho o del Estado, si me permite a ustedes con esto concluyo, neoconstitucional de derecho. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues muchas gracias a la intervención a nivel Carbonell. Lamentablemente los compañeros que están fuera no pueden intervenir, pero sí van a seguir el debate que tengamos aquí nosotros y por lo tanto pues ahora corresponde el turno a todos ustedes para plantear las cuestiones que estiven oportunas sobre lo que ha comentado Miguel o cualquier otra cosa o no estrictamente la plantean en este momento pero está en su obra, etcétera, y porque esta es una oportunidad para plantearlo. Sí, sí, adelante, Lorenzo. Encantado de oírle, ya le habíamos leído en mi caso. Lo que le voy a decir no es absolutamente nada original porque lo he oído muchas veces de colegas como Atienza o Amado, pero mi pregunta sería básicamente cómo explica que el neoconstitucionalismo sea prácticamente intrascendente en Europa. Básicamente porque es un descriptor de lo que es el constitucionalismo. Sí. No sé, desde los 50, 70, por supuesto, todo ha ido cambiando, pero llamar neo a algo que pues corre 60, 70 años, pues no sé, quizá tenga sentido, a mí me recuerda cuando en España en 1978, en los 80, parecía muy novedoso hablar de la normatividad de la constitución y era muy novedoso y entonces quienes algunos ilustres catedráticos traían, importaban simplemente lo que era dogmática, asentada y consolidada en Alemania, pues aquí parecía radical, progresista, etc. Y me da la impresión de que simplemente lo que es, por supuesto, no hay ningún consenso ni en Europa ni en ninguna parte del mundo, hay muchas divergencias, hay muchas formas de interpretar la realidad constitucional actual, pero claro, la impresión, insisto, no es nueva, pero incluso los autores que se puede decir que son neoconstitucionalistas europeos niegan radicalmente que lo sean, algún problema habrá, yo era básicamente y lo digo porque claro, todo esto pues puede sonar a reacción desde alguien como digamos de un conservadurismo jurídico o algo así, todo lo contrario, yo he apostado recientemente en los temas que trabajo, inteligencia artificial, temas de nuevas tecnologías porque es necesario un derecho líquido, un derecho biodegradable, nuevas fórmulas jurídicas, pero así llamar neo a esto, pues no sé, quizás se llama también y me parece que hay expresiones de postconstitucionalismo, transconstitucionalismo, simplemente para describir una realidad que no sabemos muy bien abordar. Acabaría señalando también quizás hay una de las críticas que quizás claro en América Latina o en Iberoamérica que es muy variada en importar lo que en Europa ya está más o menos consolidado y proyectarlo en esa realidad jurídica pues puede ser rabiosamente producir cambios políticos y jurídicos pero yo al menos sí que llamaría la atención como hacen no pocos europeos insisto, no voy a decir ni una sola palabra novedosa pero que la ponderación está claro, no hay alternativas. la alternativa todo lo que pasa y estoy de acuerdo probablemente vamos a estar de acuerdo absolutamente en todo pero claro, la ponderación tiene unas reglas claras. La ponderación en España se hace muy mal y en América Latina igual de mal que en España. O fatal, peor. Porque de todo esto hablas a un jurista alemán y te dirá no, es que esto son reglas es que el principio de proporcionalidad la racionalidad la racionalidad todo esto son reglas finas lo que falta es aplicarlas lo digo porque en este sentido el problema que veo en subrayar el neoconstitucionalismo en América Latina es que da un poder de discrecionalidad arbitraria una arbitrariedad muy grande a jueces o a otros operadores jurídicos pero bueno, no diré más que hay mucha más gente muchas veces. Al hilo de lo que comentan Lorenzo en ese mismo sentido yo quería preguntarte por qué tú y algunos otros autores extendéis el término neoconstitucional que en realidad Susana Pozzolo lo crea para explicar una serie de autores no de constituciones sino de autores italianos y alemanes fundamentalmente que se replantean algunas cosas y por eso es neo porque están haciendo algo un poquito novedoso respecto a unas deficiencias que se van observando en la aplicación del derecho del llamado Estado Social del constitucionalismo social que entonces a la altura de los años 80 90 empieza a debilitarse comienza a haber una ofensiva neoliberal y hay una serie de autores que están preocupados por eso y entonces empiezan a decir tenemos que repensar el constitucionalismo social como se parió en los años 50 y luego se han seguido aplicando en sucesivas oleadas que tú has explicado perfectamente entonces no sería más razonable hablar de neoconstitucionalismo en los términos de Pozzolo del grupo de autores que ellos mismos no se reconocen como tales pero bueno de Pozzolo les pone un nombre genérico para explicar una preocupación que existe en Europa fundamentalmente de que empieza a no aplicarse el constitucionalismo social y la respuesta de estos autores es vamos a reforzar algunos elementos de garantía del constitucionalismo social para que efectivamente no se desmonte el estado social y además en gran medida creo que viene también acompañado del contexto en el sentido de que surge en Italia y en Alemania y no es casualidad y sobre todo en el caso italiano ¿por qué? porque en Italia lo que hay es un fenómeno importante de degradación del poder político una desconfianza entre el poder ejecutivo y el legislativo y un cierto grado de funcionamiento efectivo de la justicia con justicia democrática manipulita etcétera y de repente como un giro a decir estos señores que son los jueces y que más o menos están funcionando bien son los que tienen que garantizarnos el ordenamiento constitucional que los políticos ejecutivo y legislativo se intentan cagar entonces es neo porque es una relectura del constitucionalismo social de posguerra pero cuando lo extendéis el término no solamente tú sino un montón de autores lo extendéis para cubrir algo que se ha denominado históricamente constitucionalismo social y que más o menos todo el mundo tiene claro en qué consiste lo que el neoconstitucionalismo es la corriente de un grupo de autores que lo que hacen es buscar soluciones para responder al deterioro del concepto de constitucionalismo social entonces no sé si es bueno abrirlo porque a lo mejor efectivamente pierde razonabilidad en el sentido de bueno pues tampoco está en neo no, sí que es neo porque lo que dice Zagar Gelsi es neo lo que dice lo que dice Ferragioli que con todo con variedad lo que dice Guastini es neo o sea es nuevo es novedoso son reformulaciones sobre lo antiguo pero de una manera un poco más novedosa y acopada al momento entonces a mí lo de lo mismo no sé yo porque vosotros habéis ampliado el escenario a colocar el neoconstitucionalismo no solamente con esa corriente de pensamiento sino el fenómeno en sí del constitucionalismo social que ya tenía un nombre bueno sí puede haber algo mejor Carlos Flores vale sí sí vale Carlos sí sí a mí me gustaría discutir sobre una de las cuestiones que has mencionado en varias ocasiones en bastantes ocasiones que es la de la discrecionalidad judicial me da la sensación de que cada vez que la has mencionado la has mencionado no sé si en nombre propio o haciéndote eco de un pensamiento mayoritario desde una perspectiva crítica la discrecionalidad judicial pues hay que tener mucho cuidado con ella conviene limitarla es peligroso se introduce un elemento de incertidumbre en el derecho que me parece demasiado deseable y me pregunto si ese planteamiento no es un planteamiento anticuado me explico durante perdón caramba durante mucho tiempo caramba agüita ¿es agüita? sí no, directamente una ambulancia no, durante mucho tiempo en este país al menos y en otros me consta que también la discrecionalidad judicial se ha visto con desconfianza con la misma desconfianza con la que se veía al estamento judicial en su conjunto y por lo tanto limitar la discrecionalidad judicial era un planteamiento progresista en la medida en que el estamento judicial era un planteamiento conservador y por lo tanto la discrecionalidad judicial probablemente se proyectase también en esa línea pero ya no es el caso no es el caso desde hace mucho tiempo yo diría que no es el caso desde hace muchas décadas en España en España y seguramente en otros muchos lugares tú has citado algún ejemplo de derechos de creación pretoria que los jueces han puesto sobre la mesa en la resolución de casos prácticos antes de que los propios legisladores se atreviesen a ponerlos en las normas y podríamos citar el ejemplo que tú has puesto y algún otro y algún otro más me da la sensación de que en este momento es al contrario es decir limitar la discrecionalidad judicial resultaría restrictivo para los derechos para aquellos derechos que los legisladores no se atreven a poner en un texto normativo incluso en un texto judicial pero que algunos jueces en algunos casos quizás llevados por opinión pública quizás llevados por su propia voluntad de reforma o de avanzar o de comunidad en los derechos quizás llevados por casos dramáticos que efectivamente requieren soluciones atrevidas sí que se han atrevido a ponerlo por lo tanto ¿sigue siendo mala la discrecionalidad judicial? ¿sigue siendo mala en el sentido de peligrosa para la seguridad jurídica y para el alcance de los derechos la discrecionalidad judicial? ¿o por eso es una de las cuestiones que también habría que plantearse desde otra perspectiva? ¿Sí? ¿Un primer comentario y sobre eso lo voy a explicar más posible? Yo he estado en el debate he leído el debate de Atienza de García Amado Ferrayoli mismo contra el neoconstitucismo este este dossier digamos que publicó la revista DOXA en fin y yo creo que ahí el problema es un tema de definiciones a ver ¿es nuevo o no es nuevo? si nosotros tomamos la cultura constitucional estándar con la que muchos de nosotros nos formamos que es constitución de Filadelfia declaración francesa el federalista la democracia en América de Tocqueville Benjamin Constant John Stuart Mill Cadiz Joseph Story los famosos comentarios de la constitución de Estados Unidos Kelsen digamos en las primeras dos décadas o las primeras tres décadas del siglo XX etcétera yo creo que ninguno de estos temas está ahí ninguno de estos temas está ahí si nosotros revisamos los grandes pronunciamientos de la Corte Suprema de Estados Unidos que fue el gran referente durante muchos años del siglo XIX digamos de Marbury versus Madison 1803 hasta quizá las sentencias del New Deal ya con Roosevelt en la presidencia ninguno de estos temas está y ese era el conocimiento constitucional estándar entonces ¿hay algo nuevo? sí claro evidentemente dice oye pero si lleva 70 años digamos de 1945 para acá que ya que ya ha pasado bastantes años es nuevo bueno 70 años a lo mejor no está tan nuevo pero es nuevo dentro de la historia del constitucionalismo globalmente vista yo creo que sí yo creo que sí hay algo nuevo pero en fin de todas formas tampoco a mí no me gusta porque insisto yo soy profesor pero también estoy en la práctica no me gusta esta discusión que les encanta a los filósofos del derecho de las etiquetas eres positivista o eres no sé qué o eres positivista incluyente o positivista excluyente a mí eso me aburre porque no le veo ninguna razón entonces la pregunta es esta todo esto sirve para algo o no sirve para algo explica mejor nuestro objeto de estudio o no explica mejor nuestro objeto de estudio o como dicen algunos autores incluso españoles Luis Prieto entre ellos no esto es un constitucionalismo con nuevos temas con nuevos enfoques pero es constitucionalismo no es neoconstitucionalismo bueno puede ser yo lo llamo neo estoy creo en todo el derecho porque es intrascendente en Europa aunque se inventa efectivamente en Génova con el famoso artículo de 1998 de Susana Pozzolo pues porque yo creo que también hay muchos fenómenos en el ámbito constitucional que están acotados regionalmente quiero decir por ejemplo yo les podría decir y aquí hay libros en España se han publicado libros incluso artículos desde luego se ha hecho unas tesis doctorales sobre el margen de apreciación nacional un tema que les encanta en América Latina no nos importa nada nada las fuentes del derecho en el estado autonómico no nos importa nada la relación entre derecho constitucional y derecho comunitario libros tesis doctorales artículos revistas no nos importa nada eso quiere decir que son temas banales no son temas importantes ¿dónde? en España porque es un estado de las autonomías no nos interesa en México no nos interesa en América Latina no nos interesa todo eso entonces pues hay temas que trascienden y hay temas que no trascienden hay temas que van hay temas que vienen etcétera por ejemplo esto se ha discutido mucho en los encuentros de jueces constitucionales porque hay un boom hay un surgimiento impresionante creo en muchos de nuestros países del tema del control de convencionalidad y en España el control de convencionalidad lo ven rarísimo ven como estos tan locos es una cosa completamente una locura y en América Latina ha tenido un éxito impresionante y Sergio García Ramírez que fue quien inventó el término va y da conferencias por todos los países bueno porque son fenómenos regionales yo creo que no hay un discurso constitucional global todavía que trascienda eso no juzga ni a favor ni en contra cada o sea el margen de apreciación nacional si alguien en España un jurista español que está haciendo un test doctorado español en España quiere trabajar sobre ese tema adelante muy importante trabajar ese tema en Argentina o en Colombia yo le diría a cualquier doctorado no pierda no pierda si o no olvídate de esto esto no tiene la mayor ni el menor interés bueno en fin entonces yo creo que esto si a ver en fin no nos detengamos en las etiquetas es neo o no es neo yo lo que veo yo me formé a ver yo estudié el doctorado en la complotencia con una escuela clásica con Pedro de Vega es el traductor del espíritu de las leyes de Montesquieu junto con su esposa yo me formé en ese modelo clásico del constitucionalismo en el doctorado las lecturas de todo el siglo XIX las lecturas de los clásicos bueno cuando yo veo la realidad del estado constitucional hoy día yo si veo algo nuevo yo veo algo nuevo eso merece una etiqueta como neo o es un constitucionalismo reelaborado un constitucionalismo líquido un constitucionalismo de la modernidad bueno pues que cada quien le ponga la etiqueta yo creo que sí yo creo que sí es yo creo que sí es nuevo lo de Pozzolo efectivamente a mí la lectura del artículo que le hice muy tempranamente en el 98 justamente cuando sale me sugiere el término cuando leo a Susana Pozzolo que además luego yo curiosamente estuve con ella y con Guastini y con Manducci en el 2000 en Genoa hicimos esta investigación cuando leo el texto de Pozzolo dije aquí hay algo nuevo cuando cuando ya entras al fondo del artículo dije no esto no me no me sirve demasiado vaya lo vi un poco digamos intangible o restringido yo creo que le puedes llamar constitucionalismo del estado social etcétera que tiene antecedentes también en Alemania segunda mitad del siglo XIX en México por supuesto Weimar en fin una serie de cosas pero pero no cambia algo después de la segunda posguerra no hay un quiebre yo creo que hay un quiebre o sea mi argumento si pudiéramos resumir todo lo que llevo dicho en una frase es hay un antes y un después de la segunda posguerra mundial en términos del discurso constitucional sea por las normas sea por la interpretación de las normas sea por el alcance y la tarea de la ciencia jurídica ese es mi argumento a ver la discrecionalidad judicial que planteaba Carlos primero porque en el ámbito de la teoría jurídica y de la filosofía del derecho hay una gran discusión sobre esto yo creo que si hay discrecionalidad judicial siempre siempre incluso en casos fáciles ¿por qué? pues porque el intérprete selecciona la norma aplicable el intérprete le da un alcance a los elementos fácticos en el juicio las pruebas ¿cómo se valora una prueba testimonial? por ejemplo ¿tienes ahí discrecionalidad? no evidentemente eso es todos los días entonces sí creo que hay que hay discrecionalidad judicial no a lo mejor me equivoqué y aprovecho la muy buena pregunta para corregirlo no quería dar la imagen de que soy contrario a la discrecional judicial pero sí creo que es un tema de márgenes es decir que hay que hay un un ámbito donde es conatural digamos no puedes prescindir de una cierta discrecionalidad pero que dentro pero dentro de unos ciertos márgenes te pongo un ejemplo práctico además muy reciente que a muchos de nosotros nos envió la atención la decisión del tribunal plurinacional de Bolivia sobre la reelección de Evo Morales me parece una cosa no sé si llamarlo discrecionalidad judicial arbitraria judicial directamente violación constitucional o qué las tres cosas no las tres cosas a lo mejor las tres cosas pero un tribunal constitucional dice hay que aplicar el principio pro persona para garantizar los derechos de participación política oye este señor no es un ciudadano cualquiera este es el titular de uno de los tres poderes del estado es el jefe de estado o sea de dónde te sacas tú esta interpretación además contratexto expreso o sea me parece una cosa delirante a eso a eso sí porque en esto yo sí también y le doy todo el crédito que merece por supuesto en esto que nos ha enseñado muchas cosas y muy importantes a Luigi Ferragoli cuando dice tantas veces en sus textos no hay poderes buenos poderes buenos no hay entonces esto de no pero luego los jueces eran conservadores pero luego son progresistas el tribunal de la sociedad de España es una prueba la corte constitucional colombiana es una prueba los tribunales en nuestros países de América Latina es una prueba ¿quién está dispuesto a darle al poder judicial un cheque en blanco? yo creo que nadie yo creo que nadie entonces esa es un poquito mi prevención hay márgenes pero hay discrecional judicial y no puede dejar de haber discrecionalidad judicial es un tema discutir hasta dónde cómo deberes reforzados de motivación buena argumentación estas son exigencias que creo que tenemos que poner en la mesa no podemos prescindir de eso porque yo en esto sí soy muy ferrayoleano no hay poderes buenos ninguno ni en el ámbito privado ni en el público gracias profesor porque ha sido muy sugerente tengo un montón de anotaciones y de preguntas yo creo que lo que nos tenemos que preguntar es para qué sirve la constitución y para qué sirve el derecho y si el enfoque neoconstitucional digamos nos sirve para darle a ese instrumento pues una utilidad o no es verdad que la constitución sirve para su origen y sirve el constitucionalismo y la limitación del poder y la garantía de derechos la garantía de la libertad esos son los dos se suele decir los dos objetivos que están detrás de esto yo lo que creo a mí lo que me parece es que lo que esconde por otra parte yo creo aunque yo estoy muy oxidado del mundo constitucional y solo tengo vagas ideas yo creo que todavía hay poco neoconstitucionalismo ¿en qué medida? vamos a ver el entorno el contexto ha superado lo que es la idea de contrato social de la constitución es decir la constitución evidentemente no sirve para una serie de cosas es el reflejo de un momento de soberanía nacional en un momento determinado que regula lo que regula una estructura unos derechos una serie de cosas pero que está absolutamente superada es decir sencillamente las instituciones que plantea pues nos sirven porque nos sirven nos atenemos a ella pero sabemos que no funcionan las disfunciones de nuestros tribunales son extraordinarias extraordinarias claro son mucho menos que en muchos otros sitios pero bueno digamos que tienen una serie de disfunciones el legislativo tiene una serie de disfunciones todo eso sucede y sucede además que que los derechos ya nos podemos preguntar si las nuevas tecnologías a nivel que están dando pues realmente nos están alejando de lo que es algo que hace años nos parecía imposible y es que si somos realmente ciudadanos ciudadanos libres que pensamos por nosotros mismos o que ya hay una serie de plataformas extraordinarias que esencialmente nos informan de una manera tan 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 profunda que por lo menos en parte y de manera creciente nos determinan que vamos a decidir desde que vamos a comprar a que vamos a ser de mayores a que vamos a montar a nuestros hijos a educar todo eso entonces pero lo que yo creo independientemente de que a lo mejor eso es lo que sí que exige es un neoconstitucionalismo más allá que desborde muchas cosas lo que a mí me parece que lo que ha sucedido con el neoconstitucionalismo de lo que estamos hablando aquí es que se ha utilizado un instrumento que es la constitución y la interpretación para para lo que realmente no era su objetivo es decir que es por un objetivo político lo que realmente no podía resolver el mundo constitucional y el mundo del derecho entre ellos por ejemplo el elemento social fundamentalmente en mi opinión porque esa expectativa o la expectativa de la realización de las constituciones en determinados ámbitos no se realizaban pues como no podemos por aquí como además el derecho el parlamento que todavía aquí nada hemos hablado del poder legislativo pero deberíamos de hablar con el poder legislativo porque algo tendrá que decir el desarrollo de la constitución y del desarrollo de las leyes sobre todo en materia de derechos fundamentales como no podemos por aquí pues abrimos la vía de la interpretación que evidentemente debe de existir y existe porque el juez siempre interpreta algo incluso en los ordenamientos más perfectos siempre hay lagunas siempre hay contradicciones siempre hay cosas a las que no se llegan pero claro y ahí es donde viene la línea es decir que alguien me diga a mí que el libre de desarrollo de la personalidad el libre de desarrollo de la personalidad sirve para A y para menos A el libre de desarrollo de la personalidad me puede servir para prohibir me puede servir para aunque mi código civil diga que el matrimonio es entre mi mujer el libre de desarrollo de la personalidad que permita un matrimonio entre dos personas del mismo sexo en un país donde el código civil o la constitución diga que el matrimonio es entre hombre y mujer sencillamente mi modo de ver es un disparate aunque sea bastante en convenios internacionales otra cosa es lo que yo piense yo estaba en el ministerio de justicia y fue mi gabinete el que cambió el código civil para hacer posible el matrimonio de posarse del mismo sexo pero si yo acepto eso tendría que aceptar que en un país donde esté despenalizado el aborto un juez diga que el libre desarrollo de la personalidad de ese concebido no nacido sencillamente sea superior a cualquier otra cosa y ¿qué sucede? que entran en el elemento de desde donde yo interpreto las cosas no ya desde donde pienso y se piensa desde la política y en el momento en que yo pienso desde la política me alejo de algo que para mí es importante en el derecho que es la seguridad jurídica que es el instrumento es decir el problema que yo creo que está detrás de todo esto es que al final en parte al menos hemos utilizado el derecho para algo que no podíamos resolver de otra manera y es que lo tendríamos que resolver políticamente oiga si usted quiere que eso sea así pongo un parlamento que haga esto porque yo con todos mis respetos me parece muy dudoso que alguien cuando aceptó firmar cualquier convenio internacional que hablara de determinados principios generales aceptara aceptara que esa interpretación iba a dar lugar a que determinadas normas de carácter legislativo iban a ser interpretadas o constitucional iban a ser determinadas de otra manera iban a ser superadas es decir ahí por lo tanto hay un engaño ah usted es que ver firmó esto pero si yo llego a saber que esto significaba esto yo no ratifico este convenio y cuidado estoy hablando en contra de mi propia porque yo en contra de lo que piensa el profesor Carlos Flores yo pienso que en España los jueves son extremadamente conservadores quitémosle extremadamente pero muy conservadores es decir no creo que la judicatura española sea una judicatura progresista en absoluto no lo creo creo todo lo contrario si hubiera si fuera así ya habrían cambiado desde hace años cómo se eligen cómo se forman etcétera y no lo cambian y no lo cambian porque los dos partidos básicos pues están contentos por cómo funciona sobre todo a partir de los niveles donde la eligen que son los niveles de la audiencia nacional tribunales superiores de justicia o tribunales superiores ¿a dónde cree que está yendo el neoconstitucionalismo? porque usted ha dicho que está en construcción pero de los recientes desarrollos políticos parece que quizá que está en de corto porque muchas de las cosas que usted ha dicho la convencionalización y el juego con los tratados internacionales y la discrecionalidad después están en claro no están de acuerdo con algunos principios políticos que han tomado en el discurso especialmente en Europa y en los Estados Unidos también pero creo en América Latina me preguntaba a dónde usted ve que está yendo nuestro con lo dejo Siguiendo la línea de la noción bueno no está en discusión yo creo que de alguna forma los tribunales constitucionales o las cortes constitucionales latinoamericanas han tomado este contenido del neoconstitucionalismo sin embargo claro en la idea de problematizar esto y de la realidad de Chile y del tribunal constitucional chileno que es la que mejor conozco hemos podido ver que constantemente sin desconecer el rol político que tiene un tribunal constitucional y su naturaleza política este tribunal por ejemplo ha recurrido constantemente a la interpretación de estos grandes principios ciertos que están también en la constitución y en las normas para finalmente poder zancar discusiones de naturaleza valorativa políticas y lo hemos podido ver en controles de constitucionalidad respecto de temas conflictivos como la píldora del día después en un primer momento el aborto concretización legislativa de derechos sociales y que finalmente claro el recurso a todos estos principios ha venido a ser la manera decente o elegante en como finalmente los jueces o ministros ponen encima de la mesa y hacen valer su opinión ¿cierto? su ideología digamos claro su ideología entonces derechamente la pregunta es si desde el enfoque neoconstitucional se verifica en este proceso de construcción o desarrollo algunos desafíos frente al rol político que tienen finalmente cortes constitucionales que están aplicando el tema pero lo están aplicando en un sentido determinado yo al principio pensé que era un tema de argumentación y no no es una falta de argumentación en Chile había un paper que se escribió en el año 1993 de un conocido constitucionalista Fernando Atria que hacía referencia al tema de la argumentación para poder superar la objeción democrática hacia por ejemplo el tribunal constitucional chileno pero al final los años nos dieron la razón de que finalmente no era una falta de argumentación entonces la pregunta es si se verifica el desafío ya que es un fenómeno que está en pleno proceso de construcción y de desarrollo yo hago la última pregunta quizás ¿eh? ¿quién te ha dado la última pregunta? porque ya creo que va a contar porque es la última no me da ronda ¿no? no te manté si usted habló de un tema sobre cómo proteger el bueno mi pregunta básicamente es cómo proteger el neoconstitucionalismo si hemos observado que el estado de derecho y las constituciones en sí han sido un escalón para llegar a un estado mundial algo que está decía ya que Kant Kelsen Perraiole y ahora Javerno también no sé si se puede ver que hay una línea política a nivel internacional y particularmente en Latinoamérica que busca desestabilizar en sí el sistema interamericano de derechos humanos se vio por ejemplo que Argentina Chile Colombia querían tomar parte de la organización de Estados Unidos para proponer nuevos jueces no sé hasta qué punto puede llegar el control del sistema interamericano de derechos humanos y para poder influir en las decisiones de los tribunales internos que han sido muy importantes yo creo que han tomado un rol protagónico para poder positivizar o incluso materializar los derechos fundamentales esa era mi pregunta profesora yo también perdón más o menos en la línea de lo que estaban hablando como ahora prácticamente este nuevo constitucionalismo el enfoque ha estado desde mi perspectiva en tribunales he estado en el tribunal constitucional o en los jueces ordinarios entonces me causa cómo qué puede hacer el juez constitucional frente a los argumentos contra mayoritarias cuando se vulnera en cierta forma una moral por ejemplo yo estudié el tema del matrimonio igualitario y vengo de un país realmente conservador en ese tema y sé que en algún momento con la opinión consultiva de la corte va a llegar ese tema entonces sé que eso va a influir a la moralidad que tiene la mayoría de la población y el tribunal tiene que responder ante eso entonces cuál es el papel de ese tribunal y cómo enfrentar ese argumento pese a que si sigue la línea de derechos humanos y de la corte tiene que dar el derecho eso no garantiza que las personas no van a ser discriminadas o que realmente vaya a haber una evolución entonces cómo puede responder ahí el neoconstitucionalismo o esa nueva forma de hacer ciencia jurídica adelante bueno la verdad es que wow qué maravilla qué maravilla a ver Fernando no yo creo que efectivamente me pareció yo creo que estamos de acuerdo en muchas cosas y me pareció importante esto que señalabas de el papel de los órganos legislativos efectivamente en el discurso constitucional en las grandes aportaciones como que hay un énfasis judicialista y a mí esto siempre me ha parecido un poco a ver lo digo no quiero incomodar a nadie pero lo digo como lo pienso me parece un poco ingenuo ¿por qué? pues en América Latina en muchos casos no llegan a los tribunales no llegan estar haciendo grandes teorías sobre la decisión judicial si hay discrecionalidad o no hay discrecional la única respuesta correcta del juez Hércules de Ronald Orkin que si está bien la ponderación que si la fórmula del peso lleva la X arriba o la X hay muchos casos que no van a llegar entonces el papel del legislativo es fundamental en la actuación de este modelo llamémosle neococeno pero en todo caso de los derechos que ya tenemos en la constitución y esa responsabilidad creo que hay que destacarla yo creo que tú por ahí mencionaste un tema que sin duda hay que incorporar a la discusión que creo que está bastante ausente ahora en ese mismo tema lo que sí vemos es una erosión institucional enorme porque también si volteamos ok decimos bueno pues entonces si hay muchos temas que no llegan y hay que pedir responsabilidades políticas volteemos a ver la tarea de los legislativos y exijamos cuentas y que pues que hagan su trabajo también que para eso están y para eso cobran la verdad es que es decepcionante la vida parlamentaria en general en nuestros países también en Europa pero es una vida de líneas de partido de unificación ideológica de la la famosa ley de hierro de las oligarquías de Robert Mikkels de los años 20 yo no veo que haya cambiado nada nada entonces yo creo que ahí hay una erosión institucional además acentuada ahora por dos fenómenos que tú también mencionaste y me pareció muy muy atinado y que además es un guiño para Lorenzo evidentemente que es por un lado por un lado esta este bueno no lo mencionaste con este nuevo pero lo reinterpreto de esta manera el ataque populista contra la democracia contra la democracia constitucional creo que hay un ataque populista llámese Trump o llámese López Obrador o llámese Bolsonaro en fin creo que hay una o Maduro evidentemente hay un ataque populista de izquierdo de derecha muy fuerte contra la democracia constitucional por un lado y luego aunque no tenga nada que ver pero que también lo pongo para considerar porque lo mencionaste y Lorenzo lo estudia mucho el impacto de las nuevas tecnologías evidentemente de nuevo vuelvo a los clásicos Montesquieu la división tripartita o Locke por ejemplo en el segundo ensayo la división tripartita de poderes bueno uno de ellos muy estudiado el poder judicial bueno salió este dato es muy reciente ustedes seguramente lo han visto todavía hay una una página web una plataforma que se llama ebay no sé si la utiliza la conoce ebay en fin para comprar vender en fin bueno ebay el año pasado ebay tiene al interior de la propia página un sistema de resolución de conflictos pero resulta que compras una bicicleta y te llega la bicicleta y dice oye no pero la foto se veía muy bonita y luego esto que me mandaste no es y yo ya pagué porque es pago anticipado y luego también entonces bueno hay un sistema al interior de ebay para resolver conflictos el año pasado resolvió el sistema de ebay siete veces más casos que todo el sistema judicial norteamericano junto a todas las materias siete veces más no un 20% más un 3% siete veces más bueno las nuevas tecnologías se están vaciando de contenido esos postulados del constitucional clásico evidentemente evidentemente que atienden más hoy los jóvenes aquí hay varios que atienden más sus discusiones parlamentarias en sus respectivos países o lo que publica su amigo en facebook o la última foto que subieron tan sencillo como eso la vida de las personas ya no atiende es más bueno sin exhibir a nadie pero cuantos jóvenes o digamos menores de 30 años leen el periódico como nosotros leemos el periódico de papel todos los días religiosamente etcétera ¿cuántos jóvenes menores de 30 años leen el periódico? ¿cuántos? ¿cero? ¿1%? ¿2%? ¿eh? en digital no bueno pero en digital estás compitiendo contra muchísimas ofertas en digital estás compitiendo contra un universo quiere decir el periódico de papel tomar el papel subrayar el artículo físico el artículo de opinión de la línea que sea sea del país o sea la tercera de ABC la famosa tercera de ABC el famoso artículo del país que generaba olas y debates la vida ya no está ahí la vida está en Facebook en Ebay en Twitter en las redes sociales en Internet y yo creo que eso también es algo de lo que hay que darnos cuenta ahora por último en este último punto que decías bueno pero ¿cómo saca un juez el libre desarrollo personal contra texto constitucional expreso? yo creo que las normas son interpretables las normas son interpretables y hay un hay un margen de creatividad judicial es que esto no lo sabíamos cuando firmamos el convenio internacional no pensábamos que el tribunal sobre eso pero esa es la historia del derecho la historia del derecho si la repasas es eso hay márgenes ahora a mí esto no me llama sorpresa me sorprende que luego venga un intérprete constitucional no y te voy a decir por qué de nuevo los clásicos que son los que más nos enseñan Marbury vs. Madison había texto constitucional expreso para el control de constitucional las leyes en la constitución de Filadelfia es lo mismo Marbury John Marshall lo que hace el 27 de febrero de 1803 es inventar en alguna medida claro que estaba el antecedente inglés y estaba el texto del federalista de Hamilton y de Madison bueno sí pero en alguna medida hay un hay un nivel de creatividad judicial que no podemos hablar si te aceptas una cosa lo que no puedes aceptar es una cosa es la contraria evidentemente la creación del juez Marshall crea es original pero crea algo nuevo que acaba siendo aceptado si yo acepto que el libro de desarrollo de la personalidad es un elemento de interpretación válido cuando tú cuando tú interpretes el libro de desarrollo de la personalidad para resolver un caso puedes argumentadamente resolver justo lo distinto que al día siguiente vaya a ser yo por lo tanto la creatividad tiene que tener un margen porque si no yo con ese mismo con el libro de desarrollo de la personalidad puedo decir que el aborto es ilegal o que el aborto es absolutamente legal con ese y con muchos otros principios si son tan amplios pero a ver si y por eso yo en la pregunta de Carlos yo decía es un tema de márgenes ¿por qué? a ver una de las enmiendas de la constitución de Estados Unidos del Bill of Rights dice están prohibidas las penas crueles e inhumanas bueno eso le sirve en los años 70 a la Suprema Corte de Estados Unidos para decir la pena de muerte es inconstitucional porque la pena de muerte matar a alguien organizadamente que el Estado mate a alguien a propósito digamos con todo el poder del Estado con toda la legitimación estatal es cruel y es inhumano bueno cinco años después la misma Suprema Corte claro con diferente integración dice no, no, bueno esto hay que ver caso por caso es competencia de los Estados vamos a dar un margen ahí para que cada gobernador y cada legislatura determine en qué caso sí en qué caso no la pena de muerte no es inconstitucional ¿cambió la enmienda de la Concepción de Estados Unidos? ¿el texto de la enmienda cambió? no ¿qué fue lo que cambió? la interpretación entonces lo que tú dices es totalmente así a mí esto no me sorprende yo creo que la discusión fructífera la discusión que es interesante la discusión que hay que tener es la discusión de los márgenes cómo y qué y hasta dónde y de qué manera y el hecho de que tengas discrecionalidad no te releva del deber de motivar ah tú dices que es constitucional explícame tú dices que es inconstitucional explícame por qué y luego ahí va y ven evidentemente la Suprema Corte de Estados Unidos es el mejor ejemplo hay épocas muy liberales llamaríamos con un lente ferrayoleano garantistas y hay épocas completamente conservadoras como la que ahora está dando un giro ahora está dando un giro conservador con los nombramientos de Trump y todo esto pero así ha sido la historia también en su momento fue muy conservadora a finales del siglo XIX principios del siglo XX hasta que Roosevelt los amenazó con el court packing famoso y dijo ah sí pues metemos otros otros seis para tener mayoría o sea bueno y entonces ahí dijeron esa es la historia la verdad es que tu nombre Estefano es que qué gran pregunta esto me daría para otra hora incluso pero no 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 a dónde está yendo el constitucionalismo no no bueno en fin esto la verdad es que yo creo que tú mismo un poco nos dabas una muy buena pista sobre la respuesta yo no le veo mucha salud sinceramente lo digo lo hemos conversado mucho con Roberto al Estado Constitucional de Derecho ni en Europa ni en Estados Unidos ni en América Latina a otras cosas a lo mejor sí si la economía digital está surgiendo sí bueno pero el Estado Constitucional de Derecho hoy se ha quedado prácticamente sin defensores no hay quien lo defienda está sufriendo ataques directos a la a la a la columna vertebral de las ideas constitucionales que son las que tú señalaste el control de poder la garantía de las libertades etcétera ataques directos a la columna vertebral la representación política hoy prácticamente no existe los partidos se sí se auto digamos se auto justifican son partidos completamente endogámicos ley de hierro de las oligarquías no hay partidos con listas abiertas por ejemplo con competencia interna entonces yo en esto no soy muy optimista sin embargo lo que me parece todavía peor es digamos declararnos derrotados declararnos vencidos esto me parece que es una irresponsabilidad mayúscula entonces yo creo que hay que por una parte volver a lo clásico yo creo que tiene sentido leer a Montesquieu en el siglo XXI creo que tiene sentido leer a Locke o al federalista o John Stuart Mill o Alexis de Toqueville creo que hay que apreciar lo nuevo de la misma forma les diría lean Principia Juris de Ferraioli o Derecho y Razón de Ferraioli o intenten a mí me cuesta mucho la fórmula del peso Robert Alexis para también meternos en ese debate neoconstitucional y pues intentar que los retrocesos que estamos viendo no sean tan bruscos y luego que los resquicios que te da el sistema constitucional sirvan para afianzar ciertas posiciones digamos en términos de derechos y del debate judicial alrededor de los derechos yo creo que eso es lo que yo vería o a lo mejor no tengo una bola de cristal no sé qué vaya a pasar a lo mejor no es tanto lo que vaya a pasar sino lo que quiero que pase y entonces es un sesgo lo llama Richard Thaler psicólogo que ganó el premio Nobel lo llama el sesgo de confirmación que tú eres demasiado optimista en relación a lo que quieres que pase bueno eso quisiera que pasara pero la verdad es que no no lo sé a ver el compromiso el compromiso de los sistemas constitucionales con los derechos fundamentales es muy débil actualmente y el ejemplo que tú pusiste es magnífico porque hay un ataque de muchos de nuestros países al sistema interamericano pero ¿por qué? porque el sistema interamericano les ha puesto perdón por la expresión coloquial el dedo en el ojo a muchos países o sea todo empezó con la famosa la medida cautelar de la presa esta de Brasil ¿cómo se llama? el caso Montevelo ¿cómo se llamaba? bueno la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dicta una medida cautelar a Brasil para que no construyan una presa que era un proyecto superestrella del gobierno y el gobierno brasileño dice ¿y estos imbéciles ¿quiénes son? estos imbéciles son comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es un tratado un órgano que tú reconociste que tú firmaste hay que cumplirlo pero ¿cómo? y nos van a venir a decir si puedo construir una presa o no puedo construir una presa y con qué fundamento y con qué y ahí empieza y luego cuando corrigen una decisión de la Corte Suprema Argentina y entonces las de la Corte Suprema no somos la Corte Suprema ¿qué significa Suprema entonces? no somos la Corte Suprema y entonces y luego los gobiernos en fin sabes toda la historia entonces yo creo que también en esto como se los decía en la conferencia el neoconstitucional incorpora esta dimensión internacional y esta dimensión de diálogo de fuentes de origen nacional y de origen internacional en algo que a mí parece extraordinariamente desafiante y fructífero porque evidentemente tienes un catálogo de derechos en el plano internacional mucho más rico que en las constituciones locales y la mayor parte de países de América Latina con una actividad diplomática muy muy fresca digamos en el sentido que sale un tratado y van nuestros países y lo firman entonces casi todos los tratados están incorporados entonces tienes ahí una enorme frescura y hay que defender al sistema interamericano y hay que desarrollar todo eso o sea ahí tenemos un área de oportunidad importante pero si no hay cooperación por ejemplo a mí Eduardo Ferrer Magregor es muy amigo mío el actual presidente de la corte y somos colegas en fin hemos escrito libros juntos y me da vergüenza cuando me dice que están limitadísimos en temas presupuestales y que la mitad del presupuesto lo paga Noruega Noruega a ver la mitad del presupuesto de la corte interamericana de derechos humanos lo paga Noruega los restadores no financian a ver si cierran a mí a mí parece que se me cae la cara vergüenza y me contaba Eduardo no quiero comentar pero me contaba que fue con el gobierno de México el mexicano presidente de la corte de la corte a pedir para un tema específico necesitaban algún un millón de dólares no es un millón de dólares o sea para un gobierno con el presupuesto que maneja México o sea es una gota en fin nada no se le dio entonces si hay un ataque ahí y esto por supuesto que hay que hay que protegerlo el tema de las posturas morales a ver aquí yo en algún momento me dediqué bastantes horas al estudio de la historia constitucional de Estados Unidos y hay un momento hay muchos momentos muy luminosos yo creo que muy buenos para lo bueno y para lo malo tienes las dos vertientes pero en lo bueno uno de los de los grandes momentos creo yo a mí los que más me gustan se da en 1953 ¿qué pasa en 1953? un año antes bueno pocos meses antes entra un chief justice nuevo un chief justice que viene de la política se llama Earl Warren el chief justice Warren él había sido dos veces gobernador de California reelecto para un tercer periodo y compite en la fórmula contra contra Truman si mal no recuerdo Truman gana la elección pero él compite en la fórmula del partido republicano como candidato vicepresidente entonces el candidato ganador le dice al de la fórmula contraria para la vicepresidencia para quitárselo un poco y dice este es un escorpión tremendo este me va a estar todo el mandato jodiendo y le dice mira pero sabiendo que era jurista porque había sido fiscal de California mira la primera vacante que tengamos en la suprema corte te nombro a ti pensando que de esa manera ya te tranquilizas pues resulta que muere Fred Vinson que era presidente en ese momento de la chief justice de la suprema corte y entonces Warren dice bueno pues el presidente me dijo que iba yo y el presidente nunca le llama pasa una semana dos semanas y entonces Warren levanta el teléfono y se comunica a la casa blanca y dice oye habíamos quedado en esto no yo dije que te iba a nombrar para juez de la suprema corte no para presidente de la suprema corte y Warren le dice no tú me dijiste que en la primera vacante iba yo la primera vacante fue la de presidente eso no lo elegí yo ahora me nombras honra tu palabra bueno total lo nombra y a los pocos meses sale Brown versus Board of Education of Topeka es decir la decisión que termina con la discriminación en las escuelas y obliga a la mezcla racial en los centros educativos ¿cuántas personas apoyaban en 1953 que un niño blanco se sentara junto a un niño afrodescendiente un niño de color un niño negro en la banca al lado uno de otro poquísimas poquísimas cuando sale esa es una historia buenísima esa hay que leerla esa es espectacular sale la sentencia y empiezan a aparecer anuncios espectaculares en la carretera diciendo impeach Earl Warren o sea háganle un un impeachment un juicio político porque querían echarlo por esa decisión el gobernador de Alabama a la hora de ejecutar una decisión de integración racial se pone con toda la policía del estado frente a la escuela para impedir que se ejecute la orden judicial es una historia preciosa esa y Warren dice nos sostenemos pasan meses y no se puede ejecutar la decisión y Warren llama a la Casa Blanca y le dice al presidente presidente no se están burlando de mí se están burlando de la constitución de Estados Unidos que usted juró defender y le cuelga el teléfono y el presidente manda a la Guardia Nacional contra el gobernador Josh Wallace de Alabama para ejecutar o sea a ver las personas apoyan el matrimonio igualitario no apoyan el matrimonio igualitario Guatemala es un país conservador los derechos son contramayoritarios si hiciéramos una encuesta ¿quién está a favor de la pena de muerte? a ver pena de muerte para violadores aquí en Valencia no sé ganaría abrumadoramente sí que los mate castración sí que los corten son contramayoritarios los derechos y en esto hay que ser muy claro si un juez que no tenga claro esto y que busque el aplauso popular es un juez peligroso un juez que quiera ir en la línea de la mayoría de la opinión pública de la moral que prevalece en un cierto momento es un juez peligroso es un juez que no le sirve al poder judicial que no le sirve al Estado Constitucional y hay que atreverse por eso los jueces no son en Estados Unidos pero digamos en la mayor parte democrática no son electos por el voto popular porque tienen que tomar esos riesgos si no ¿quién los va a tomar? una decisión impopular lo que yo les decía el derecho al libre desarrollo para personas transexuales que quieren que se que se modifique su acta de nacimiento ¿quién va a defender a esa persona? una persona que esté en los márgenes de la sociedad una persona abandonada en sus derechos una persona un heterodoxo en cualquiera de los sentidos de la palabra ¿quién lo va a defender? la justicia constitucional los derechos fundamentales en esto yo creo que no hay que no hay que por supuesto equivocarnos y luego lo de Chile recuérdame sí el tema de los desafíos del neoconstitucionalismo para enfrentar el rol político en este caso de tribunales constitucionales que finalmente son los que han aplicado todas no ahí ahí yo te diría porque preguntaba si era un tema de argumentación ¿no? si es un tema solo de argumentación o no eso o sea yo en principio me lo preguntaba y no no pasaba yo coincido a ver yo creo que es un tema de nombramiento y selección de jueces las a la máquina sí ¿no? porque al final a ver las instituciones no son las paredes no son las mesas las instituciones son las personas ¿quiénes llegan ahí? ¿cómo llegan ahí? y luego hay un tema que se lo he escuchado varias veces a Ferrayoli se lo he escuchado también a Perfecto Andrés y yo creo que es un tema muy importante la cultura judicial la cultura judicial ese ambiente en el que los jueces trabajan respiran viven yo creo que eso es muy importante y si tú tienes jueces que coquetean con la política o que se representan a sí mismos como servidores de la política o que tienen que quedar bien con ciertos intereses o que quieren hacer carrera después de la judicatura en otros ámbitos ahí no hay nada que hacer tú puedes ir con la fórmula del peso de Lexi o llevarle a Tiencia y a García Amado y los jueces les da exactamente igual yo creo que tienes que ver por ejemplo y de nuevo vuelvo a este ejemplo pero es que me parece extraordinariamente formativo si tú miras los debates en el comité judicial del Senado de Estados Unidos para ratificación de justices de la Corte Suprema de Estados Unidos vas a ver un ejercicio extraordinario y profundísimo de selección piensan cómo se nombran en nuestros países los jueces de los tribunales opacidad un debate mínimo les hacen tres, cuatro preguntas estúpidas ¿qué piensa usted del federalismo? del federalismo yo estoy a favor y de la igualdad entre hombres y mujeres muy importante es básico va a ser la premisa de mi actuación en caso de que sea yo nombrado oye estás diciendo estupidez estás diciendo algo que ya está en la Constitución bueno los nombran así entonces yo creo que ahí tenemos una cuestión pendiente selección de jueces formación de jueces y cultura judicial cultura de la jurisdicción porque por ejemplo tú preguntabas sobre tribunales constitucionales y cortes constitucionales pero el control de convencionalidad en sentido difuso obliga a que esa decisión que tú pusiste en la cúspide la tome un juez de primera instancia ¿cómo lo va a tomar un juez de primera instancia si no hay cultura contra mayoritaria de protección de los derechos fundamentales? yo creo que es indispensable una última pregunta porque estamos ya fuera de horario ha sido muy muy acertado lo que es usted en el tema jurídico del debate o sea lo que se está hablando bueno mi premisa siguiente es realmente claro es inaplicable por ejemplo la teoría de las autonomías en América Latina o los landers alemanes en América Latina lógico realmente hay un antiguo después sobre la posguerra en el constitucionalismo también lo intento perfectamente pero si debo remitirme al artículo 44.2 del código civil español que sale de la constitución realmente la constitución española abre un amplio camino para que se aplique el artículo 44.2 del código civil en el matrimonio de las personas del sexo efectivamente ¿qué ha pasado en América Latina desde mi punto de vista? realmente Brasil abrió las puertas a las personas del mismo sexo para casarse y tal en este momento desgraciadamente Jair Mésir Bolsonaro está fastidiando está fastidiando los derechos fundamentales que están en la constitución brasileña pero hay una sentencia del tribunal federal donde dice no es que aunque ahí hay una independencia no es que realmente hay que ver la igualdad de las personas el matrimonio de las personas del mismo sexo hasta que hasta que el ejecutivo de Bolsonaro dicte una sentencia está protegiendo en este momento a las personas del mismo sexo un segundo punto después del matrimonio de las personas del mismo sexo en Brasil salió Colombia Colombia contaminó Ecuador realmente opino yo eso ha habido una contaminación regional entre ellos mismos lo que llevará realmente a una contaminación que pasará cuando Jaime Bolsonaro entre no poder externo poder que pasará con la sentencia del tribunal federal sentencia del tribunal federal que ahora está protegiendo las personas el matrimonio de las personas del mismo sexo quiere decir cuando cambie la correlación de jueces porque Bolsonaro era un hombre pues ahora está como se llama Bolsonaro ya está en el poder está moro entonces realmente está esa sentencia que de momento les está protegiendo ¿quién les está protegiendo? pues los antiguos jueces los que realmente pensaban no el conservadurismo sino los jueces progresistas que defienden la labor de las personas del matrimonio de las personas del mismo sexo lo que pasa es que hasta qué momento llegará es el problema que hay bueno es que va de la mano pues no ve 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 la última es muy concreta ¿cuál es la relación del constitucionalismo con el género? esto porque el género nace del neoliberalismo una forma precisamente de revalidar nuevas formas de participación dentro de sistemas heteronormados o androcéntricos en pocas palabras sistemas conservadores versus contra cuanto usted bien lo acaba de decir el sistema interamericano de repente pone frenos porque en estricto sentido desde el género tendríamos que hablar del principio de equidad sin embargo el sistema americano nos remite al derecho de igualdad ¿por qué? porque si nosotros hablamos un principio de equidad no podríamos hacerlo valer desde el constitucionalismo tendríamos que remitirnos precisamente a un derecho y no un principio como el derecho de igualdad creo que si es muy importante como por eso me estaba esperando dejar claro cuál sería la relación o la importancia entre el género con el neoconstitucionalismo bueno sobre Brasil yo creo que justamente uno de los temas que hemos conversado se aplica perfectamente tenemos ya un marco interamericano de derechos humanos en varias decisiones que claramente señalan como como parte del derecho a la no discriminación por razón de orientación sexual el tema del matrimonio tenemos la opinión consultiva pero tenemos el caso de la jueza chilena Atalá Atalá por ejemplo en fin tenemos tres o cuatro presidentes más la opinión consultiva entonces que yo sepa Brasil sigue siendo parte del sistema interamericano de derechos humanos y por tanto estaría vinculado por estos precedentes no habría mucho margen digamos aunque cambien a los jueces del supremo pero salvo que Brasil como hizo en su momento Venezuela abandonara el sistema interamericano pero el sistema interamericano es claro en ese tema o sea el sistema interamericano yo no veo que haya habido duda de la corte interamericana no hay un caso en contrario no hay o sea y mientras Brasil siga siendo parte tiene que cumplir tiene que cumplir habrá que explicárselo a Bolsonaro porque seguramente de derecho no sabe mucho pero bueno pues para eso están los juristas no es el único no es el único además está bien acompañado en la región luego el tema de género a mí me parece extraordinariamente importante me parece extraordinariamente importante y aprovecho para hacer un anuncio comercial que ya lo comenté con Roberto de un libro de Pablo de Lora búsquenlo porque es una joya yo lo estoy leyendo en estos días no lo he terminado Pablo de Lora que es un filósofo del derecho a la Universidad Autónoma de Madrid que se llama lo sexual es político y jurídico entre paréntesis es una joya es una joya y ahí te plantea todos estos temas que yo creo que tienen que estar presentes yo en este ya en el punto concreto que tú mencionabas de equidad igualdad yo bueno no sé si es correcto pero a mí como constitucionalista y como estudioso de los derechos fundamentales me gusta más el término igualdad yo creo que igualdad entre hombres y mujeres creo que el término equidad evoca incluso otras ramas del derecho más del derecho civil o no del derecho laboral entonces la igualdad pero creo que el género creo que todo este enfoque de género la llamada perspectiva de género la administración de justicia etcétera ha venido a poner una serie de problemas en la mesa y el libro de Pablo lo explica perfectamente es decir creo que yo nunca uso y no no sé a lo mejor por mi ignorancia no sé pero no me gusta tampoco no estoy convencido de estas de estos conceptos el heteropatriarcado o una vez en una conferencia me dijeron el estado constitucional es falocéntrico si me quedé así falocéntrico en fin a mi todo eso no me gusta creo que hay un feminismo desfasado desfasado completamente pero creo que hay un feminismo digamos el feminismo radical de Andrea Dworkin no de Ronald Dworkin de Andrea Dworkin que acaba de decir por cierto de una parte del feminismo radical de los años 70 de la lucha contra la familia etcétera a mi eso la verdad no me parece bien pero hay un feminismo jurídico que cuestiona categorías que aporta los debates que nos hace pensar y repensar la forma en la que se dictan sentencias judiciales yo creo que eso es algo no solamente muy sano sino indispensable y puede aportar mucho puede enriquecer mucho en México hay un protocolo expedido por la Supreta Corte para juzgar con perspectiva que nos pone ejemplos prácticos muy concretos que la verdad si te abren los ojos por ejemplo en los años 90 salió la Supreta Corte de México a decir que no puede haber en ningún caso no se puede configurar el delito de violación en el matrimonio si dos personas están casadas un cónyuge no puede violar a otro cónyuge dice esa jurisprudencia dice cuando mucho puede haber ejercicio impropio de un derecho no ejercicio ejercicio excesivo de un derecho propio tú tienes un derecho a exigir el débito conyugal claro si lo ejerces de mala manera y le pegas y lo haces por la fuerza bueno te pondrán ahí un castigo un correctivo eso pero violación no es ¿cómo no va a ser violación? ¿cómo no va a ser violación? cualquier acceso carnal sin consentimiento es violación los temas de género no ha aportado mucho aquí en España no está el caso de la manada ¿qué les voy a decir? no hace falta comentar más pero creo que sí es algo en lo que también tenemos que meternos y ahí la filosofía política anglosajona por ejemplo nos puede aportar mucho también hay un debate ahí podría en juego no solamente neococonismo género y debido proceso este actor de House of Cards Kevin Spacey bajaron House of Cards no lo dejaron participar en la última temporada era un apestado no sé qué se acaba de retirar la denuncia o sea todo ese gran terremoto de ese gran actor porque es un gigante de la actuación es un es un superestrella lo hicieron pomada por una acusación que se cayó después de la primera audiencia el proceso se celebró una audiencia que era una audiencia donde notificaron los cargos nada más ni lo dejaron hablar a él ni nada nada más señor a usted lo están acusando de esto un gran terremoto Netflix toma medidas drásticas contra Kevin Spacey es un apestado en la industria cinematográfica se acaba de caer el caso y entonces la pregunta es esta olvídate de no debido proceso no hay presunción de inocencia cuando alguien es acusado por una mujer de un delito sexual no hay umbrales probatorios no hay un umbral probatorio mínimo la perspectiva de género lleva a una preponderancia del testimonio de la víctima pero basta con eso y solo con eso ¿si me explico? porque entonces nos ponen en un peligro absoluto a todos a todos incluso ya ni siquiera en las relaciones entre hombres y mujeres en las relaciones entre hombres entre hombres o sea simplemente compartir un baño público con alguien ¿no? decir no se me quedó mirando y me miró pum ¿si me explico? entonces creo que creo que hay mucho por reflexionar en el género nos abre los ojos nos abre los ojos y esa apertura es bienvenida para mi es bienvenida es muy nutritiva muy bien pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros y también por supuesto a Miguel Carbone y cuando quieras aquí ya sabes que puedes volver estamos encantados de que estés con nosotros muchísimas gracias aplausos 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 aplausos